Hola amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tengo a una invitada muy especial. Nos hemos conocido electrónicamente a distancia desde que empezamos a hacer homeschool realmente y yo le doy las gracias por estar acá con nosotros. Ella es Shea Rodríguez. Ella es una mamá homeschooler que vive en El Salvador y que realmente ha aportado muchísimo a la comunidad homeschooler allá salvadoreña. Y actualmente tiene un grupo de homeschool y apoya a familias que quieran saber más acerca de cómo educar en casa. Muchísimas gracias Shea por estar con nosotros nuevamente acá en el canal. Gracias, gracias. Es un gusto. Pues bueno, hablábamos un poco acerca de esta serie de videos que estamos haciendo acá en el canal para personas que quieran saber un poco más acerca de cómo hacer homeschool en diferentes países en Latinoamérica. A ti te conozco desde hace mucho tiempo. Hemos hablado de esto anteriormente, pero quiero volver a tocar ciertos puntos porque así como nuestras vidas van cambiando, las leyes pueden ir cambiando. Así que queremos volver a venir a lo básico para que los salvadoreños que puedan estar buscando información acerca de homeschool puedan tenerla a la mano. Voy a empezar preguntándote, Shea. ¿Es legal hacer homeschool en El Salvador? Es alegal. Quiere decir que no es legal, pero tampoco es ilegal. Y como el homeschooling está amparado por los acuerdos de la AIA, los acuerdos internacionales sobre educación, es respetado y es permitido. Hemos recibido muy buena recepción, gracias a Dios, por parte del gobierno, porque como nuestros hijos se están preparando para el alto rendimiento en el deporte que ellos practican, no hemos tenido ningún problema al momento de los acuerdos, con los que sean, porque como no hay nada escrito, no nos podemos amparar a una ley o a un proceso, perdemos, estamos como escribiendo la historia a medida que avanzamos. Ahora hablando un poco más acerca de las opciones que tienen los homeschoolers en El Salvador. Si van a hacer homeschool, ¿cuáles son las opciones que tienen allá? ¿Pueden hacer homeschool libremente? ¿Tienen que pertenecer a una escuela sombrilla? ¿Tienen que pertenecer a cierto grupo? ¿Cómo se maneja hacer homeschool en El Salvador? Existe un departamento del Ministerio de Educación que inicialmente se llamó Educame, nace este proyecto, pero que actualmente se llama Modalidades Flexibles. Y hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Yo comparto la información que yo manejo. Yo no trabajo en el ministerio, no trabajo para nadie. Nuestro proyecto es totalmente independiente. Ahora, el Ministerio de Educación tiene este departamento que administra dos formas de estudiar. Uno es el programa de modalidades flexibles que ayuda a los que son menores de edad a ponerse al día por sobredad. Es decir, si están muy grandes y se han quedado con, digamos, un niño que tiene la edad ya para ir a cuarto grado, pero no ha sacado ni el primer grado. Entonces, le ayuda, pero le va a ayudar hasta que alcance la edad acorde al grado que debe de ir, ¿verdad? No le va a ayudar a sacar más grados en adelante. Y lo que pide el gobierno es que a partir de ahí se inscriba al otro programa que tienen, que es el de la educación a distancia. Pero eso creo que solo aplica del séptimo grado en adelante. Y tienen que ir o todo el domingo, o todo el sábado, o todo el domingo a estudiar a la escuela de su localidad. Cuando nos conocimos, Rosa, nosotros tuvimos unos conversatorios contigo sobre cómo es el homeschooling en Estados Unidos, ¿verdad? Acá es realmente distinto porque el Ministerio de Educación de nuestro país no permite como las libertades de que cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? A veces yo siento que el homeschooling voy a tratar de dividir lo que es de lo que yo siento o yo percibo para que estemos como bien entendidos y bien claros en lo que estoy diciendo. Volviendo a tu pregunta inicial, acá había, cuando nosotros comenzamos hace cinco años, nosotros en septiembre del 2018 nos amparamos a un proyecto del gobierno, pero para ese tiempo nos dimos cuenta que habían academias acá, pero te hablo ya de un nivel socioeconómico alto, ¿verdad? en donde cobraban unas cantidades exageradas y exorbitantes por hacer homeschooling con ellos y ofrecían los servicios de la misma escuela privada con la que nosotros estamos avalando el homeschooling familiar de nuestros hijos. Por lo mismo, ¿verdad? Comento todo esto porque habían hecho inaccesible el homeschooling para todas las personas. Yo creo que independientemente de nuestra religión, de nuestra condición social, de nuestra forma de pensar, las oportunidades de cómo educar y sobre todo cómo decidimos educar a nuestros hijos deben de ser accesibles para todas las personas. Entonces, nosotros como nos mete Dios en este movimiento, no es que el homeschooling sea un movimiento, sino en este nuevo movimiento de vida, nos mete Dios. Entonces, nosotros siempre bromeamos como si Dios nos dijo, vean ese, ahí hay un agujero, miren lo que hay ahí, y nos ha tirado hacia el homeschooling. Entonces, nosotros hemos encontrado una forma bastante viable, bastante segura para el padre de familia y para los hijos de cómo realizar el homeschooling. Ahora, hay familias que inscriben directamente con la academia americana que nosotros lo hacemos y nosotros tenemos nuestro grupo que bajo la administración nuestra se puede inscribir con la academia americana, es West River Academy, le decimos WRA, W-R-A. Pues con WRA nosotros inscribimos, pero se lo hacen a través de nuestro grupo y nuestra administración, incluso las familias pagan menos que si lo hicieran directamente con ellos. Y nosotros nos encargamos de la matrícula al principio del periodo, manejamos dos periodos, el periodo salvadoreño, que es del 1 de febrero al 31 de octubre, y el periodo americano que es del 1 de agosto al 15 de mayo, si no se me escapa ahorita la fecha. Entonces, matriculamos, es una matrícula familiar, y al final del periodo nosotros mismos solicitamos las boletas de notas notariadas, ¿verdad?, para que sean traídas al país. Y también se pueden traer apostilladas si el cliente decide pagar ese proceso también. Ahora, Shea, ¿cómo se validan los estudios nacionales? Digamos, cuando tú estudias sin tener a West River Academy o a cualquier otra entidad internacional, ¿cómo se hace la validación de homeschool en El Salvador? Eso no es posible, ¿verdad? No se puede hacer si no estás como avalando tu estudio con una academia en el extranjero, porque aquí no hay con quién convalidar. Ya te dije de estas academias que ofrecen homeschooling, pero igual ellas ocupan el mismo servicio de West River Academy, o sea, no estamos saliendo como de nada, y encima los precios se elevan, los costos con ello, ¿verdad? Existe una modalidad de flexibles, también ayuda a las personas que son mayores de edad a lograr el bachillerato, desde primer grado hasta segundo año de bachillerato, incluso la prueba avanzo, que es una prueba que exige el gobierno para poderse graduar, que eso es, aparte de los estudios de bachiller, ellos ayudan con eso a la gente mayor de edad y a la gente en edad escolar solamente a nivelarse por sobredad. Casos especiales como problemas de salud, accidentes, cualquier cosa, se somete como a una mesa de un jurado, digamos, uno presenta el caso y todo eso, para ver si le pueden hacer algún, nivelarlo en algún año, que se haya atrasado, pero no por el tema de sobredad, sino casos especiales que se presenten. Debo decirlo, el nuevo gobierno sí tiene muchas aperturas a cosas, a ayudar, ¿verdad? Definitivamente las cosas son muy diferentes desde la última vez que estuvimos en un conversatorio contigo, sobre todo porque la inseguridad social se ha desaparecido prácticamente. Tenemos como una nueva forma de vivir en nuestro país. En cuanto a los estudios internacionales, tú nos diste un avance de cómo se hace la validación en cuestión de estudiar con una escuela internacional. ¿Nos puedes volver a explicar un poco más a detalle? Y también si tienes algún costo que tengas a la mano para saber más o menos cuánto cuesta el poder hacerlo de esta manera. Nosotros, perdón, esta es la empresa con la que la academia en Estados Unidos es una academia privada, ¿verdad? Con la que nosotros avalamos el homeschooling. La idea de esta academia es hacer el homeschooling en base al homeschooling. ¿Qué quiere decir esto? Que se avala por experiencia. Por ejemplo, tú que vivís en Estados Unidos, hay regiones que están lejísimos, lejísimos de una escuela y que a lo mejor ahí se practica la ganadería, la agricultura. Entonces, todo eso, toda la experiencia que el niño o el adolescente pueda tener también es valorado, ¿verdad? Exacto. Se incluye porque más tarde también vienen las carreras que son técnicas, que son muy bien pagadas en países que no son en Hispanoamérica y se tienen hoy con la inteligencia artificial, con la demanda de ingeniería en sistemas, pues están adquiriendo auge definitivamente. Vamos a bajar, ofrecemos la matrícula anual y segundo semestre, etc. Y aquí puedes ver lo que se paga en el caso de que las familias tienen dos hijos. Se paga 375 por el hijo mayor. Digamos, si una persona tiene 10, el mayor de esos 10 es el que representa la matrícula familiar. Y 50 dólares a partir del siguiente, de cada uno de los siguientes. Y aquí te dice cuánto sería por un estudiante, por dos, por tres, por cuatro. Y así, ¿verdad? Ahí aclara, explica cuánto es por la familia. Entonces, esto es muy importante porque a final de año acá se paga 100 por pedir la boleta de notas notariadas, 100 dólares, más, hasta eran 85, son 95 de envío, o sea, 195 por cada niño para poder traer las notas, la boleta de notas notariadas al país, ¿verdad? Básicamente eso es todo. Nosotros tenemos un grupo privado con el que certifica, o sea, como familias, nos hemos unido en una comunidad. Nosotros administramos este proyecto. Y si lo hacen, matricularse en West River Academy a través de nuestra administración, incluso van a pagar menos que lo que pueden ver acá en los costos. Entonces, digamos, tú obtienes toda la documentación de parte de West River Academy. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que hacer una familia homeschooler en El Salvador para que esto llegue a ser totalmente una acreditación de los cursos tomados? Sí, correcto. Siguiendo el proceso, una vez llega el final del periodo, porque tenemos periodo americano y periodo salvadoreño, una vez termina solicitamos todas las notas del grupo del periodo y ya vienen notariadas de Estados Unidos o vienen apostilladas si las personas han pagado por este servicio. Una vez hecho esto, simplemente el siguiente año volvemos a hacer lo mismo. Entonces, no necesitan presentar nada de eso al gobierno. Nosotros la definimos como mientras hacemos nuestro homeschooling en El Salvador, lo avalamos en Estados Unidos, simple y sencillamente. Y los chicos que se quieran incorporar nuevamente al sistema escolar o ir a la universidad, presentan al MINED sus documentos apostillados. Y ya el MINED hace ese proceso para poderlos ya sea reincorporar al sistema escolar o para que vayan a la universidad. Nuestros hijos hace poco quedaron en una universidad acá y ya mi esposo antes habló, averiguó, investigó porque ellos eran menores de edad, eran procesos que ellos no podían correr. Entonces investigaron y ya dijeron que no había problema, que solo presentaran la documentación porque todos los que estamos haciendo esto entran como estudiantes extranjeros. O sea que es como si nuestros hijos estudiaran en Estados Unidos y al momento de llegar a un colegio o a la universidad, es como cualquier chico que ha estado estudiando en Estados Unidos y se ha venido a vivir a El Salvador para poderse incorporar a estudiar. Entonces no hay que hacer ningún proceso para graduarlos, digamos, de secundaria. Ah, está muy interesante, muy diferente. Cada país maneja de diferente forma. De alguna forma el MINED se ha enterado que son muy buenos el producto que está saliendo de hacer homeschooling. Entonces ellos saben que es algo que está funcionando, que es bueno para las familias, es bueno para los chicos, es impresionante y yo creo que ellos lo hacen porque lo permiten, porque es para el bien del país. O sea, hay muchos chicos que están estudiando, hay niños que en el colegio no pueden salir adelante. Por los motivos que sean, o sea, imagínate casos Asperger, TDA, TDAH, los motivos que sean, encuentran una página impresionante y hay formas de que socialicen, socializan a veces mejor. Tienen quizás mejores amigos de lo que se harían en el colegio o en la escuela. Eso me responde a la siguiente pregunta y era cómo las universidades actúan frente a los homeschoolers. Ya dejamos claro de que hacer homeschool independiente, digamos, sin tener una escuela internacional no funciona ya, a no ser que vayas al gobierno cada año o a validar, digamos, tu bachillerato al final, como me comentabas. Y entonces las universidades están recibiendo bien todo esto de los homeschoolers, ¿verdad? Pero es la prueba que tenemos, o sea, no ha habido problema. Nuestros hijos tuvieron que hacer un proceso con el MINED porque ellos están en deporte, los están preparando para el alto rendimiento en un deporte. Entonces, era relativo al, era con el Ministerio de Educación, hoy que se van a graduar y todo, y ellos se lo presentaron. Bueno, vamos a hacer esto y esto y esto porque nos están preparando para el alto rendimiento y estudiamos homeschooling y aquí están los documentos de West River. Y no hubo problema. Entonces, llevábamos la carta de la federación mostrando que son deportistas ya casi de alto rendimiento y llevamos las notas de West River y no ha habido el más mínimo problema. Bueno, ¿Cómo manejan ustedes esta parte de socialización? Y así aprovecho para que nos cuentes un poco más de tus hijos. Entonces, la primera parte nosotros le llamamos de homeschooling tradicional de libro, cuaderno y lápiz. O sea, y ese se lleva con las cuatro materias básicas que son lenguaje, ciencia, sociales y más de dos horas diarias, de lunes a viernes. Y ya lo tuviste, media hora para cada materia. Por lo menos nuestros hijos que, o sea, tienen una inteligencia bastante buena, pues, pero yo siento que como cualquier niño que tú te dediques a desarrollar su inteligencia. Entonces, ellos dos horas ya estuvo. O sea, ya vimos el tema y si pueden ver más, etc. Ese es esa parte. La otra es el homeschooling, en donde promovemos mucho que se encuentre, que se haga con propósito para la vida. Y nosotros lo hemos vuelto para las capacidades técnicas, para las habilidades. Y ahí metemos que el niño debe de cocinar. O sea, sí o sí. Para que más tarde seamos todos adultos funcionales. Pueden entrar cosas de informática. A nuestros hijos les llama mucho la atención. Entonces, se han dedicado en los últimos dos años a hacer cursos de informática. Se han aprendido un montón. Nuestra hija quiere aprender a hacer uñas acrílicas, cosas así. Un montón de cosas que es capacitarlo para la vida. La tercera parte son los streamings. Yo no estoy de acuerdo con satanizar de que, uy, que el niño tiene la tabla, tiene otra vez el celular. Porque hay muchas cosas y vos no me dejarás mentirrosa. Que hay muchísimas cosas buenísimas ahí en el internet. Solo hay que ayudarles a que sepan escoger. Y eso se puede hacer desde pequeño. Usamos muchas plataformas gratuitas. Y tenemos también plataformas pagadas. Pero el aprendizaje ahí es excelente, interactivo, es más rápido, etc. La cuarta parte son las actividades extracurriculares. Y fui contándote todas las partes porque es en esta y en el unschooling, que son las actividades con propósito para la vida. Pero más que todo en las actividades extracurriculares, nosotros les llamamos con enfoque. Porque puede ser que un gemelo quiera fútbol y el otro basquetbol. O sea, y no puedo obligar a que estén en lo mismo. Sin embargo, nuestros hijos siempre han escogido lo mismo. O sea, los dos hacen todo junto. Es impresionante, creo que ya es un tema de que ellos así son. Así han llevado ellos su hermandad. Entonces, en las actividades extracurriculares con enfoque, llevas a tu hijo preferentemente a música o a deporte. Y si son ambas mejores. Y estas son recomendaciones de neurólogos y psiquiatras expertos. Para que el desarrollo cognitivo en el niño y el adolescente sea pleno. Y dice que si son las dos, ya metiste gol. Porque es lo mejor. Que esté en un deporte y algo de música, preferentemente un instrumento musical. Pero si no se tiene la cualidad o la oportunidad, aunque sea un coro, donde cantes una vez a la semana. Que es algo que todos hemos hecho. Tocar instrumentos, aunque sea un tamborcito. Ir al coro. También deporte desde los seis años los gemelos. O sea, que en deporte llevamos yendo 11 años, me parece 12. Algo así. Ahora, ¿cómo socializan? Que era la pregunta inicial en todas estas actividades. Porque las de on-schooling, que pueden ser cocina, carpintería, informática. Que voy a aprender a cortar el pelo. Que voy a aprender a escribir poemas, lo que sea. Por lo general, ya sea por Zoom. O que vas a ir a un lugar. Tienes la oportunidad de socializar. Y nosotros les hemos hecho mucho hincapié en que se esfuercen en socializar. Traten de buscar amigos. Encuentren a las personas que de alguna forma los van a acompañar el resto de la vida. En este caminar tan incierto a veces, tan bonito. En otras ocasiones tan difícil a veces. Y particularmente en las actividades extracurriculares con enfoque. Que es nuestra cuarta parte. Es sorprendente porque ahí se puede ir al coro. Se puede ir a reuniones iglesiales. Se puede ir a deportes. A mi hija, nuestra hija también hace el deporte de los hermanos mayores. Pero el entrenador, que es un hombre muy inteligente y muy táctico. Le ha dicho que haga multideportes. O sea, él mismo le ha mandado a que haga otras cosas. Entonces, resumiendo. Nuestros hijos de 18 años tienen desde los 6 años. Van a tener 12 ya de hacer deportes. Hicieron 10 años natación. Dentro de la natación hicieron los últimos 3. Natación y pueblo acuático. Hicieron chiquitos cuando eran pequeños un poquito de judo. Un poquito de fútbol. Y actualmente llevan casi 2 años en la Federación Salvadoreña de Remo. Uno de ellos ya salió fuera del país a competir. Gracias a Dios le fue bien. En una modalidad de remo que se hace en el mar. Y el otro decidió especializarse más en informática. En todo ese tiempo que él se estuvo preparando. Actualmente los están preparando para el alto rendimiento. Y hoy que fueron los centroamericanos y del Caribe aquí en nuestro país. Los 3. O sea, los gemelos y nuestra hija de 12 años. Participaron como voluntarios técnicos. Nuestra hija a los 11 años dijo. Quiero remar. El papá se lo permitió. Yo casi me desmayo. Porque nuestro lago es volcánico. Y hay muchas historias de terror al respecto del lago. Un lago hermoso, bello, precioso. Cuando quieran, vengan. Se llama el lago de Lopango. Ellos están ahí en un club privado. ¿Verdad? Que le ha dado espacio a la federación. Nuestro hijo de 8 años. A los 7 ya hizo kayak. Perdón. Ahí. Y los pequeños han andado también en natación. Nuestra hija hace ballet. Acaba de terminar el octavo año de ballet. Es un ballet que pertenece a una unidad del gobierno. Es un ballet muy bonito. Ha hecho también gimnasia. Hizo 3 años de gimnasia. Hizo 3 años en la Escuela Nacional de Danza. Como la parvularia de la danza. Y el menor ha competido en natación. Tiene ya sus medallas también como nubato. Y actualmente preparándonos para ver por dónde nos lleva el señor el próximo año. Eso es. Estuvieron 9 años en el coro los mayores. Los pequeños también. Todo ese tiempo que ellos pudieron gozar del coro. Hasta la pandemia que todo se cortó. La niña actualmente está en el coro de la parroquia. Cuando comenzó la pandemia. Nosotros ya habíamos abierto un grupo en Facebook. Pero la idea era solamente informar cómo hacer homeschooling. O sea, eso era toda nuestra misión. Y se abrió esto. Acá la cuarentena cayó el 11 de marzo del 2020. Nosotros lo habíamos abierto el mes anterior. Hasta tuvimos una reunión en un parque. Donde nos reunimos varios para hablar sobre homeschooling. Entonces abrimos este grupo. Que actualmente tiene un poco más de mil miembros. Y nosotros nos definimos como un grupo que es profamilia. Natural. Pro vía. También defendemos mucho la familia tradicional. Con la maternidad tradicional. Porque creemos que es como un tesoro. Que se ha desvirtuado en la maternidad tradicional. Que en parte por eso el mundo está como está. El dejar a nuestros hijos solos. Solos a merced de que otras personas los eduquen o los críen. Entonces nace este grupo y empezamos. Y a finales del 2020 es que decidimos un grupo de familias. Hacer el enrollment con West River Academy. Que al día de hoy pues ha funcionado. Y gracias a Dios nos mantenemos. Solo comentarte que con nosotros. Creo que ya te lo dije. Se paga un poco menos. Que si las personas lo hacen directamente con West. Y nosotros administramos todo. Después la pandemia fue avanzando. ¿Verdad? Durante la cuarentena. Esto creció. Descomunalmente. Y las personas. Querían saber más. Entonces nosotros hicimos esta página. He Family Common. Ahora explico. Yo me enteré a través de un grupo de otros homeschoolers. Que cada quien le podía poner nombre a su homeschooling. Entonces este era nuestro nombre familiar. El nuestro, nuestro, nuestro. O sea. Jamás pensamos que iba a llegar a tener el alcance. Que ahora tiene. ¿Verdad? Esta ahora actúa como nuestra página oficial. Esta es también blog. Y acabamos. Como te dije. Somos pro vida. Pro familia natural. Defendemos las, los valores católicos cristianos. Entonces aquí vamos poniendo muchas cosas. Que nosotros consideramos que está a bien para las personas. Hoy Navidad. Música que sea católica cristiana de Navidad. Y así. ¿Verdad? Esto actúa como donde más transmitimos nuestra experiencia. En el que te mostré antes. Actúa más como para las personas que quieren saber sobre homeschooling. Y las que ya están haciendo pues levemente hacer sus aportes. O aprender más. Y tenemos un tercero que acá no lo tengo. Que ya es el grupo privado. ¿Verdad? También tenemos canal en YouTube. Que tiene como 50 personas inscritas. Pero nuestra finalidad nunca fue como nos vamos a hacer famosos en redes sociales. Ajá. Sino que lo hemos tomado como evangelización. Porque hasta ahorita. Fuera del pequeño grupo de familias que hace el enrollment. Con West River o la inscripción. Que la hacemos grupal. Todos juntos. Por eso obtenemos descuentos. Fuera de eso. Nuestro trabajo en redes sociales. Todo es gratuito. Se lo hemos ofrecido a Dios como una forma de evangelizar. De que se pueda tener una vida diferente. Fuera de esta vorágine actual de caos que hay. Entonces es por Facebook. Hoy por hoy. ¿Verdad? Y ofrecemos una oración gratuita. En la que nosotros les explicamos cómo trabajamos. Cómo se trabaja como enrollment group. O grupo de inscripción a través de West River Academy. Y sea todo. Como te digo. Que nosotros pueden incluso menos que se lo hacen directo. Y aunque las personas no se queden con nosotros. Tratamos de darle. Es una misión que nosotros vemos que Dios nos ha permitido. La hacemos con mucho gusto. Pues Shea. Y muchísimas gracias una vez más por haber estado acá con nosotros en el canal. De verdad es agradable volver a vernos. Y volver a compartir información acerca de algo que nos interesa tanto. Y muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros tu experiencia al respecto de hacer homeschool en El Salvador. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad, por volverte a ver. Siempre estamos en contacto, pero así es. Genial. Que Dios les colme de bendiciones en este año. Que les conceda conocer el camino por donde Él quiere que vayan. Felicidades por todo tu progreso. Gracias Shea. Igualmente a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.